17 años de Tokio Casi, casi, ha estado muy justo ahí en la subida No ha llegado a la vertical, ahora sí Carpado atrás a la folio braquial Y que le falla el brazo izquierdo Ahora doble agrupado atrás Muy bien ahí Como coloca las manos, no las mueve Qué bonito Esto lo hacía Mario Surzica, pero con el cuerpo extendido